¿Qué? Espera, espera. ¿Entienden la broma? No. No. No, no recuerdo que era rano. No. ¿Qué era rano? Rano, no, no me acuerdo. No estaba en la página, pero no sé qué era. Ah, no. Había un montón de palabras. Eran todas las palabras que están en la primera página, pero no sabemos qué son. Ok, chicos, ¿y esto? Ah, quizá no llegamos la última vez, ¿eh? Entonces, rano, rano, ¿no? Hay sol y todo eso. Y viécho, ya nos vamos a dormir, ¿no? Miran. Un poco. Rano, viécho. ¿Entendieron? Rano. Sí. Teraz es rano. Teraz es rano. Barzo, barzo, barzo rano. Sí. Ah, 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 diurno sería. ¿Cómo? ¿Cómo? Diurno, de día. Claro, por la mañana. Por la mañana. Por la mañana. Y... Por la... Por la noche. Por la noche. Claro, por la noche. Bien, por la tarde. Así que, bueno, esta perrita rano y esta perrita viécho. No, porque está un poco, obviamente, con caso. Por la mañana y por la tarde. Rano, viécho. Ajá. Bien. Entonces, ¿dónde había estas preguntas que ustedes preguntaron? Bueno, aquí tenemos horarios, aquí tenemos... ¿Cómo se decía? ¿Qué hora es? Uy, eh... Sura... Ah, ¿cómo eran? Sura es gochina. Sura es gochina. Sura es gochina. Ajá. Ah, ¿cuál es gochina? Claro, ¿cuál es gochina? O puedes preguntar de otra forma, que puedes preguntar... Eso voy a borrar. O... Której... Godzinie. O której godzinie. Por ejemplo, eso, Verónica pregunta a Teresa. Eh, Teresa, o... Co lubisz robić po ndziaoico ósmej? I era rápido. Y Teresa, ¿o której godzinie? No, ¿por qué no escuchó? O której godzinie. Claro. O której godzinie. Y se puede preguntar de las dos maneras. De verdad, eso es cuando andas en la ciudad y no sabes, ¿no? Przepraszam, ¿cuál es gochina? Y si hay que hacer algo o no sé, o claro, alguien te cuenta algo, ¿Perdón? ¿O której godzinie? Como para afirmarlo. Claro, como si, se nos escuchó. Bueno, y si no escuchamos el día, ¿cómo, por ejemplo, yo voy a preguntar? Perdón, ¿qué día? ¿Qué día? No, ¿qué es tu email? ¿Qué es tu número de teléfono? ¿Qué es tu nombre? ¿Azvisco? No sé. ¿No? Bueno. ¿Y cómo es? ¿Cuál? Tegotni H. Tegotnier B. los días de la semana claro y el nombre aquí en nominativo y le ron y jen como buenos días sin doble entonces como voy a preguntar cuál y aquí es un teléfono bueno el cual ya que o sea eso es que día es ya que es que hoy sería eso sería como cuál es el día esperan que voy a cambiar la pantalla idioma eso sería como bueno eso es cuál es el día no cuál es el día es un poco raro de verdad si yo quiero saber en cual día porque saben siempre se dice ve poniedziałek ve vtorek de a la verdad que vaya toda esta sola pregunta ¿ de la vida de la vida? no kanske laatока una V Depende de los graphonicos ¿no? entonces nada te diría en primer vacaciones seguramente son quatrocentes viendo ¿Diezas? Dzień. Dzień. Uy, estás odio. ¿Dzaki, ches? Dzień, dzień. Dzień. Ok. ¿Dzaki, dzień, lubisz chodzić do banku? Dzień. y como respondo lo bien lo bien hotchich de banco de florec de florec a su per no como la mejor actividad del mundo hermosa y como vamos a preguntar esa forma más detallada y la forma más general esta que dijimos al principio que te gusta hacer no a no como ya preguntar que te gusta hacer no 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 o esperan cuál cuál hora era para usted es la más difícil pienso que a las 15 como decimos a las 3 no pero a las 15 bien bien Bien, co robisz w środę o 15, co lubisz robić w środę, bueno, o 15, ok, ya no tengo espacio, muy bien, co lubisz robić w piątek o, y bueno, entonces ya tenemos todas la pregunta, si, o której godzinie, si, o, ¿Y jaki es? ¿Y eso en el contexto? Ahora no. ¿Y bueno, esto? Y eso es la respuesta, no, cierto? A, ¿lubio chodzić do banko we wtorek o 15? O 15 godzinie. en realidad es como básico el orden pero es complicado las palabras el orden es siempre igual no y ahora y ahora y ahora y ahora claro podemos hacer al reverso también aquí no cambia nada está mal dicho bueno y repetición dios días de la semana como se dice salud con el tono na zdrowie las drogas como el brindis lo mismo poniectaok poniedziałek 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 vitoria de torek ve torek ve torek ve torek ve torek ve środę ¡Shhotrem! Sjotrem Sjotrem We... Szwartek Sjotrem 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 We... Piątek y y y y y me complica la vida y pronunciación de los horarios aquí tuvimos a ha le hemos 10 10 10 11 11 11 12 13 13 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20. ¿Por qué en la columna que tenemos la hora, como que aparece el número? y después aparecen dos como dos como otro número aparece el 22 y él aquí no me parece el 22 después me aparece pero que aquí en la pantalla no en él en el cuadro nuestro ajá puedes repetirla a la pregunta en el cuadro nuestro aparecen dos números pero como dos uno en forma de cifra y otro en forma escrita si el primero se me complica ah claro, si, si, porque era así claro, para que hablan más rápido de verdad bueno y eso, la pronunciación o 7 o 8 8 8 8 8 9 9 10 7 9 10 10 o buchiste pierce claro eso se te recomplique y sería 20 y primero sería 21 en lugar de 21 es como 20 y primero claro 1 1 2 2 2 6 3 3 3 3 3 2 20 20. 20. 20. 20. 20. 1. 22. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. O 24. 24. 24. O pierwszej godzinie. O pierwszej godzinie. O drugiej godzinie. O trwye godzinie. O zuje godzinie. O chei godzinie. Oствоchi godzinie. O spartei godzinie. O spasteig godzinie. Pia Affr junta. O pionchegodzinie. O pianteigodzinie. O schushteig godzinie. O schushteig godzinie. esto se usaría para la 1 2 3 4 de la mañana sería si de verdad después también podemos decir a las 16 podemos decir 8 parte 8 parte tranqui claro sí ok bien entonces bueno ya repetimos entonces otra vez como preguntamos qué haces sólo el día de la semana y como pregunta pregunto ay perdón no escuché a qué hora bueno dale ya está listos para nuestra actividad no es cierto y eso no la acción y la acción y la acción y sí sí en sólo sólo vich a ver bonit bonit web ve o no sé o 10 shake eso no 10 steak a oye de nasty y eres nasty aquí siempre no 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 pregunta dos como así vamos a ir más rápido porque digo en el cuadro 8 lo que hice fue con los que estaban yo entendí eso soy de las que estaban no inventé otras pero no sé si pueden inventar más que inventar bueno entonces ahora vamos y si no hay nada tienen que inventar algo muy bueno otra pregunta o contestaron es poner es ponder ¿Y Tomás? No, 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 no. ¿Qué quieres hacer en octubre o en octubre? En octubre o en octubre o en octubre o en octubre. 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 Buenas tardes. 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 bien y por ejemplo casi yo quisiera decir y directamente desde el lúbien puedo decir voy a pero en este caso de restauración y y no a hot yendo restauración en la tarde de la restauración en la tarde de la tarde de la tarde. ¿Veroníka, tu pregunta? ¿Verdad? Sí, sí. Pero mira, podemos como así decir en este contexto. O 7 rano, o 7 wiecorem? Siudma rano, o 7 wiecorem? Rano. O 7 rano. Bien. Aja, bien. Aja, claro. Ufam, 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 ufam na radio. Ufam radio. Ufam radio o... Ufam radio o 7 wiecorem. Y en este caso no es gocine, no es rano. Ufam radio. Puedes decir o... o esto o esto. O 7 wiecorem. Claro, pero claro, quizá alguien va a querer precisar, no? pero bueno, al principio y al final. Bien. Oh, shoot. ¿A ti tomas solo visión? ¿Cómo? Hay un cielo que promete nieve, chicos. Ay, no me digas. No, no, no. Sí. Ay, no, mañana. Claro. Bueno. Tomas, ¿co robisz w piątek o 7 rano? Chodzę... Chodzę na szkole. A, chodzę do szkoły. A, do. Do szkoły. Do szkoły. W piątek o 7 rano. Ajá, piątek o szkoły rano. Súper, arrancamos tempranito. Ajá. Bueno. Do szkoły rano. 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 Da szkoły rano. Do szkoły rano. Ah, claro, pero, ah, Odrugien Gurdjine sería entonces. Vale, Odrugien Gurdjine. Gurdjine. Serían las 14. Claro. Sí, claro. Sí, me gusta ver televisión en el viernes en el viernes en el viernes. ¿Qué pregunta Toma? ¿Qué quieres hacer en el cuarto? ¿Po 20 horas? ¿Po 20? Si preguntan po 20, no porque yo escucho así, po 20 godzina, eso significa que después las ocho. Vamos a dejar eso. Ah, después. ¿Po 20 godzina? en mi horario pero igual se lo dijo recién no es como vas a mirar el edificio ¿Oblondar filmes? ¿Oblondar filmes? Vi che partec po ¿29 h? ¿Ustedes went todo el tiempo? ¿Pan Tasha no? Sí, estoy en 20 horas. Muy bien. No, 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 no. Aprender nuevas palabras para desarrollar un poco las preguntitas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos como siempre nuestra conjugación de cuatro verbos, ¿ok? Entonces, tenemos conjugado para yo y para tú. Vamos a ordenarlo un poquito, ¿ok? Entonces, bueno, primero vamos a quizá dividir en familias, ¿ok? En familias, entonces, no sé, la familia del primer verbo, ¿cuáles son las palabras? La gente termina en... ¿Cómo? Proponar... 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 Paponar... Pena... Vybra... Sí. Y se reservo... Y res rivalo... Sare servo... Sare servo... Tú 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 Proponúes 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 Vivieras ¿Proponúes? Ahá, sí. ¿Sapisúes siempre? ¿Sapisúes siempre? Sí, ¿sapisúes siempre? Es difícil. ¿Viveras? Muy bien, ¿viveras? ¿Ceburges? ¿Ceburges? Rezervúes, muy bien. Rezervúes. Rezervúes. ¿Proponúes? 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 Proponúes. ¿Proponúes? 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 muy bien entonces ya no cierto y aquí vamos a tener bezokolicznik muy bien ok vamos a pronunciar otra vez ok entonces proponują 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 proponujesz proponujesz proponovach muy bien Zapisar se, zapisar, 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 zapisar. Bebieram. Bebieram. Wybierasz. Bebierasz. está muy parecida Espanol, zarezerwować hotel, zarezerwować filmes, zarezerwować… qué más? Entienden? Sí. Zarezerwować. Aha, bien. I, por ejemplo, también tenemos… a, ok, proponować… Aha, proponować… por ejemplo, ja proponuję… 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 nie wiem… proponuję w piątek o 9 iść do kina. Albo iść do teatru, ja proponuję… o proponuję… hej, pójdziemy… no, nosotros… pójdziemy razem, razem do kina. Entienden? Proponować? No. No. Tomas, qué se proponuje? No. Y te reservar… preguntar… preguntar… pro… pó… mira… ¿Proponer? Proponer. Claro… como la canción de Sander, Sandro. Claro. Proponuję… Era muy evidente, parecía que no era. No puede ser, dije. ¿Por qué? ¿Por qué? Proponovach. Proponovach. Esa la vamos a acordar. Claro. O sea, reservovach también, ¿no? Sí. Reservovach. Reservovach. Reserva. Ajá. Pero el verbo no es reservovach, es sarezervovach. Sí, sarezervavach. Puedo decir también, porque saben que en polaco todos los verbos tienen dos aspectos. Un aspecto terminado y un aspecto no terminado. Entonces, ¿cómo significa? Que bueno, yo reservo, reservo, pero no logro reservar, ¿no? Como me quedo en intento. Y sarezervovach sí, lo logré. Lo logré. Claro. Claro. Por eso en polaco siempre, que cuando somos niños, siempre nos, es el mismo verbo, ¿no? Es ucidse. Y vos, bueno, estudiaste, estudiaste, ¿no? Y es una diferencia muy grande. Si solo ucidse, eso significa que sí, bueno, leí y todo eso, pero no me entró nada, ¿no? O na ucidse, que sí lograste. Entonces, siempre te preguntan al niño, bueno, ucidse o no ucidse, ¿no? ¿Lograste o no lograste? Ajá. Entonces, cada verbo de verdad tiene su forma, claro. De chiquitito la frustración. ¿Cómo? La frustración ahí es de pregunta. Sí, mucha frustración. Bueno, vamos con zapisadción, ¿ok? Entonces, zapisadción, o, zapisadción en la página web www.escolla.pl Y, ok, zapisadción y pisa, stucadción, imágenes, visco, e-mail. Eso es un buscador, ¿no? ¿Loggearse? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Loggearse, login? Eh, ¿cómo? Register. ¿Instruirse? Registrarse, claro. ¿Cuál? Registrarse, inscribirse. Ah, registrarse. Ah, registrarse. Está bueno. Este es divertido porque sí, solo vamos a tomar este, pisadz, es escribir, pisadz. Ajá, pisadz es escribir. Claro, pisadz es escribir. Entonces, zapisadz es como todo lograr a escribir, ¿no? Como registrarse o reservar un turno con, no sé, con alguien, con dentista. Ah, zapisao. Zapisao. Sí, sí, sería eso. Claro, u dentista, ¿no? Ajá, ok. Y nos falta solo wybrać. Entonces, wybrać. Entonces, wybrać on. On musi wybrać. A czy B? On musi wybrać. Iść do kina czy iść do teatru? Wybrać. Hmm, co robię? Co robię? Decidir. Duano. Ajá, elegir, 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 wybrać, elegir. Ay, mira qué chistoso. Y brać, solo brać es tomar, ¿no? Que yo tomo un vaso, yo tomo un compu. Bueno, wybrać, elegir. Bebrać. Elegir, ajá. Wybrać, elegir. Bien. Entonces, repetición, ¿cuál era reservar? Esa, bobać. Zarezerwować. Zarezerwować. Ajá, zarezerwować. Y cuál era, como si me inscribo, si me inscribo? Zapisują się. Zapisują się. Ajá, muy bien. Y cómo voy a decir propones, propones, propones. Proponuję. Proponuję. Proponujesz. Proponujesz. Muy bien. Y cómo era, que elegis? Cómo выбieras. Cómo выбieras. Cómo выбieras. Pienes que elegir. Pienes que elegirió a la hora de la tarde. A que elegiré. Tal vez. Oglúcais. Oglánais filmes. Oglúcais filmes. Bueno, chicos, entonces. ahora vamos a tratar preguntar no es cierto pero usando alguna de estas nuevas palabras sobre nuestra tabla siempre nuestra tabla entonces que podemos preguntar so proponías robic so proponías robic v v vartec ve vartec o ahora o si o si am o si am nastej osiemnastej godinia con tinie tomás verón y puedo probar por ejemplo ¿Cuánto tiempo reservaste? Bien, solo nos falta una letra al principio V, Jacky ¿Cuánto tiempo reservaste? ¿De verdad vamos a decir Reservujes film V, KINIE Igual se reentiende ¿En qué día reservaste film en KINIE? Muy bien ¿En qué día Sabes ¿Cómo? ¿En qué día ¿En qué día como que sí te registraste pero como decir como un check-in como en la página web sí pero Whatsapp? Oh, ¿cuál día te pones en la grupo en Whatsapp? Por ejemplo, no sé, alguien te envió invitación para un grupo y no sé, no entiendes? Y te pregunta, ¿pero vos de cuánto tiempo de verdad estás en este grupo? ¿Cuál día te pones en Whatsapp? Muy bien Eso sería, ¿desde cuándo estás en el grupo? ¿Cómo sí? ¿Desde cuándo? ¿Qué día te inscribiste de verdad, no? Por ejemplo, nosotros hablamos, no sé, ¿sobre qué? Sobre una compra y vos no sabes nada y ¿cómo no sabes nada? Vi aquí James a pedirlo Claro Ajá, muy bien Y aquí, claro Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí llen Ajá No sé si te, ¿qué quieres? Ah, ya estamos a la hora Bueno, chicos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya luego vamos a terminar el próximo día Bueno, entonces, ¿qué? Deberes, hay que dar algunos deberes Con estos verbos Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con estos verbos Sí ¿Qué vamos a hacer? Sí